Tenemos nuevos dioses a los que adorar Un nuevo líder, una religión Que nos dé una vida de mierda en un mundo peor ¡Joder! Como un tremillonario mamón Degenerado, loco y cabrón Seremos tontos, tendremos fe Lo seguiremos hasta enloquecer Todo suena ir a parar Tengo que vomitar Nunca más obedecer Nunca más me cago en Dios Nunca, nunca seres inferiores Nunca, nunca putas religiones Judíos, bodistas y musulmanes Indos, católicos y protestantes Todos a una ir a cagar Tengo que vomitar Nunca más obedecer Nunca más me cago en Dios Nunca, nunca seres inferiores Nunca, nunca putas religiones Tanto amor, ya me canso Tanta gente muerta de amor Tantos muertos, dioses cojonudos Tantos dioses metidos en el culo Tanto amor, ya me canso Tanta gente muerta de amor Tantos muertos, dioses cojonudos Tantos tontos, tontos dioses metidos en el culo Voy a caer, voy a caer, voy a caer